Oye mi somón, tú no, si van y con Oye mi somón, tú no, oye mi somón, tú no, si van y con Oye mi somón, tú no, el montuno es la emoción Que pone con sabrosura, movimientos en la cintura Y pierna en el corazón Oye mi somón, tú no, si van y con Oye mi somón, tú no, oye mi somón, tú no, si van y con Oye mi somón, tú no Ya se canta el mayarín, en el tozongo y la maya El sabroso somón, tú no, que toda la van en santa Oye mi somón, tú no, si van y con Oye mi somón, tú no, si van y con Oye mi somón, tú no, si van y con Oye mi somón, tú no, si van y con Oye mi somón, tú no, si van y con Oye mi somón, tú no, si van y con Que linda, que linda, que linda, que linda Oye mi somón, tú no, si van y con Yo lo canto, no bailas tú, oye mi somón, tú no sirvas ni su baile en palma soriano, no bailas tú, oye mi somón, tú no sirvas ni suavecito, pollo lindo, sirva ni tú, oye mi somón, tú no sirvas ni tú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!